El objetivo es motivar, incentivar a los estudiantes para que generen sus emprendimientos. La modalidad del colegio es gestión empresarial y contabilidad. Entonces hacemos este evento todos los años para que ellos muestren todo lo que trabajan con sus docentes. Para llegar a esta exposición de plan de negocio, se hace una exhaustiva selección y acompañamiento al alumno. A lo largo de todas las revisiones, con sus directores de grupo, con la profe de gestión empresarial, pues cada uno de ellos va puliendo su plan de negocio a medida que lo va presentando, se le va dando todas las orientaciones, las pautas que ellos deben seguir hasta llegar hoy aquí con, pues como lo puede ver, con unos proyectos bien planteados, con unos productos que ofrecer, unos servicios que ofrecer, pues que son de suma importancia para nuestro ejercicio pedagógico. El acompañamiento de los padres es fundamental en este ejercicio pedagógico. Pues los padres de familia siempre están de manera permanente en este ejercicio pedagógico. Ellos, digamos que están muy al pendiente de todo el proceso que se lleva con los estudiantes. Los llamamos a los padres de familia a que se vinculen a cada uno de estos procesos. Y pues es claro que sin el acompañamiento del padre de familia, pues lo que usted ve aquí detrás de nosotros, pues no podría darse de la mejor manera. El mensaje es que el Colegio del Niño Jesús apoya 100% a todos los jóvenes, a los jóvenes de inclusión, a todos los jóvenes para que se incentiven, creen sus emprendimientos y tengan un proyecto de vida muy positivo para su futuro. Sabíamos que las personas les gustan mucho las comidas rápidas, parecidas a las pizzas, las salchipapas, hamburguesas, perros calientes. Entonces pensamos una de esas y pensamos en el que fuera de mejor elaboración y el más fácil. También un ave económico para venderlo a un bajo precio, para que la gente se llame más la atención hacia nuestro negocio que hacia el de otras personas.